La Municipalidad Provincial de Suyana denunció la provocación de un incendio en el excampo ferial de esta ciudad. En este pampón que sirve como almacén de chatarra, el siniestro quemó parte de un lote de módulos de viviendas temporales que permanecían en calidad de custodia transitoria y que la empresa Técnicas Metálicas Ingeniero SAC debió retirar desde el 19 de febrero, tras la nulidad del contrato con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con el apoyo de los bomberos y serenazgo, se logró controlar la emergencia, evitando que el fuego siga arrasando con más estructuras que nadie explica por qué continuaban en el excampo ferial. Según el reporte de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de los 209 módulos temporales que debieron ser retirados por la empresa antes mencionada, al menos unas 50 estructuras resultaron afectadas con el fuego. Por su parte, el alcalde Carlos Tavarapolo dispuso a la Procuraduría Pública Municipal formular la denuncia respectiva para que se investigue este hecho y dar con los responsables.